2020 Estoy fumando Andesha Haze Pa' olvidarme de lo malo Que tiene de bueno esta puta vida en mano Cógeme la mano, vamos a hacer mal camino Podrás engañar a quien te escucha, pero a mi no No aprendo la lección, ni con multas, ni contigo Porque no tenerte pa' mi es el mayor castigo Si te vas no vuelvas, por favor te lo pido Le clavo en el pecho la misma fecha que me lanzó Cupido Todo lo que prometo lo he cumplido No he dejado tirado nunca uno de los míos Si me llamas pa' pintar no quiero ser tu amigo Si me llamas solo pa' pillar que te de por culo primo Todo lo que escribo son rayadas Seré lo que sea, tu no eres nada Echando las potas, pintando en fuga Pa' dejar la droga he necesitado ayuda He necesitado tener a mi hermano al lado Porque a mi familia yo no le importo un carajo Me entiendo en si no trabajo Pero me la busco pa' que no me falte un plato He roto demasiados corazones y amistades El que no está en las malas a mí no me vale Ahora ya sé de sobra lo que vale No tiene precio escribir con mis chavales Se empieza a pintar rayas buscando una escapatoria Pero eso tiene más derrota que victoria No vuelvas a aparecer por mi memoria Amago de infartos Esto no es broma A mi que me la coma estoy comiendo del joseo Ando por las vías con un palo de paseo Si fuentes en la calle aprendimos poseo Estás jurando en vano porque no te creo Está feo el asunto y yo sigo en el punto Pegándome mis homenajes cuando quiero chulo Solo sabéis subir a base de la Mercurus Con ojeras esperando al rulo Con ojeras por culpa de esa zorra Tú te las pintas el Juan la borra Va a ser mejor que corras Con la recortada la cara se te deforma Seguimos normas no escritas en sus leyes Se agrava como un cerdo por culpa a las siete muelles Siente la presión cuando el patrón le puso la nueve en la frente Será mejor que calle porque como te cuente Igual acabo preso por grabar en un zulo Bienvenido al norte visto de norte puro Han llegado el TPM de la zona lo más duro Muchos trenes y pocos muros